Música Simba baby Cherebeki Esfuérzate ya Ya me he forzao Déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao Dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao Ya me he forzao Déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao Dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao No es hora de dormir No es hora de dormir El timba por aquí El timba por allí Me quieren ocupar No me dejan dormir He tenido pesadillas Y son un horror Y lo pasa peor Cuando suena mi despertador Simba despierta Que ya voy Que ya voy Que ya voy Que ya voy Ya me he forzao Déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao Dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao Que a mi me gusta dormir a ropao Ya me he forzao Déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao Dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao No es hora de dormir No es hora de dormir No es hora de dormir El timba por aquí El timba por allí Me quieren ocupar No me dejan dormir He tenido pesadillas Y son un horror Y lo pasa peor Cuando suena mi despertador Timba despierta ya Que ya voy Que ya voy Que ya voy Ya me he forzao Déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao Dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao Ya me he forzao Déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao Dame mi manta Cansado Y estoy tronchao Dame mi manta Que a mi me gusta dormir a ropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Yo estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Yo estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Yo estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Ya estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao Hoy voy a hablarte de los youtubers que te vieron crecer Desde el perro que comió papel hasta trolinó con su vinagre Si me preguntas a mí, de los compas aprendí Que el diamante es por lo que vale la pena derretirse Cayendo en la lava, explotando con un creeper Con valor todas nuestras hazañas serán posibles Esforzándose lo consiguió, estamos aquí porque hemos venido Rumba no es real, venga, calla pollo Ocuparle tranquiliza pues los vídeos le dan vida Mayo, mayonesita, corren todos de tu vista Tus vídeos siempre me dan mucha risa Eres ese rey que siempre soñé B-Blue, explícame qué es El shipeo más real es Miquelino y todos lo sabemos bien No digas palabras brutas que nos ven niños muy peques Y digo me loco, tú rápido me proteges Los compas significa familia y familia es estar juntos siempre Que Esparta vuelva a aparecer Y que alguien cure la enfermedad de Flex ¡Papache enfermo! ¡Buuu! 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 Si al despertar no hay que grabar Dormir lo mejor será Rumba es real, timba, calla ya Youtube es perfecto para ser maravilloso Soy un compa bien gracioso Todos los vídeos que subimos son hermosos Pues dale a like, comenta, vamos al pollo Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Comenta, vamos al pollo y ya está ¡Buuu! Sigue grabando, sigue editando Quiero ser como tú Eso es agua, chirri Trolin Falta mucho, maíz callate ¡Ya! ¡Buuu! Hay un espartano aquí Con la espada legendaria lista pa' ti De ellos aprendí Tu prima la coja Lentejas de la abuela Y hay que esforzarse todo el día Que nadie se mueva Hay chocolate y no tengo miedo a comérmelo entero Os juro que os reviento Sigue grabando, sigue editando Quiero ser como tú Eso es aguachirri Trolli, falta mucho Mike, cállate ya Hay un espartano aquí Con la espada legendaria lista pa' ti De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son me creerás Y te digo que los compas son lo más Que algún día te hablarán Que te aman de verdad De ellos aprendí Que por muy triste el día que esté pa' ti Seguirán siempre junto a ti Fui, fui, fui Fui, fui, fui